El proyecto de ley expediente 23.548 propone la adición de un capítulo al Código Municipal para crear la figura de los comités cantonales de la cultura, con el fin de fortalecer la gestión cultural desde las comunidades. El objetivo que persigue la propuesta ley es dotar a cada gobierno local de una organización análoga a la que ya existe en la figura de los comités cantonal de deportes, pero en este caso para que administre infraestructura y proyectos culturales. La propuesta la impulsa el diputado del Frente Amplio y vecino de Pérez Celedón, Ariel Robles. Este cambio se plasmaría en el artículo 182 de la ley número 77.94 que se leería así. En cada cantón existirá un comité cantonal de cultura, adscrito a la municipalidad respectiva, costará de personalidad jurídica e instrumental para desarrollar planes, proyectos, programas e infraestructura cultural cantonal, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones culturales de su propiedad o las otorgadas en administración. Bueno, hemos presentado un nuevo proyecto de ley para la creación de los comités cantonales de cultura. Creemos que es un espacio importante para que se puedan articular políticas en favor del arte, la cultura, la identidad que tiene cada una de las comunidades. La idea es un poco llevar o elevar, al igual que existen comités cantonales de deportes que manejan sus recursos, que autogestionan desde esos espacios para apoyar el deporte, que existan también comités cantonales de cultura, que apoyen todas las iniciativas que tienen que ver con el sector artístico y cultural de un cantón. La idea es que también exista mayor participación de las personas artistas que viven en cada comunidad y que puedan incidir más directamente en la política cultural de sus cantones. Una vez que se han creado, los gobiernos locales podrán ceder la administración de sus instalaciones culturales y artísticas a los comités de cultura, tanto cantonales como comunales, por medio de convenios. Los comités estarían conformados por siete personas, una designada por el Consejo Municipal, dos de organizaciones artísticas y culturales registradas en Sicultura, dos de organizaciones culturales cantonales y dos personas más provenientes de las comunidades. No devengarán dieta ni remuneración alguna.